Nunca me había sentido como me siento hoy Porque de mi se ha ido, porque de mi se alejó Dicen que en los amores algo hay que perder Pero no me conformo porque tú no has de volver Pero no me conformo porque tú no has de volver Lloré, lloré, lloré cuando de mi se alejó Lloré, lloré, lloré porque se fue buscando tu amor Lloré, lloré, lloré cuando de mi se alejó Lloré, lloré, lloré porque se fue buscando tu amor Dicen que en los amores algo hay que perder Pero no me conformo porque tú no has de volver Pero no me conformo porque tú no has de volver Lloré, lloré, lloré cuando de mi se alejó Lloré, lloré, lloré porque se fue buscando tu amor Lloré, lloré, lloré cuando de mi se alejó Lloré, lloré, lloré porque se fue buscando tu amor Lloré, lloré, lloré porque se fue buscando tu amor Lloré, lloré, lloré cuando de mi se alejó Lloré, 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 porque se fue buscando otro amor Lloré, 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 cuando de mí se alejó Lloré, 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 porque se fue buscando otro amor Lloré, 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 cuando de mí se alejó Lloré, 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 porque se fue buscando otro amor Lloré, 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 cuando de mí se alejó Lloré, lloré, lloré Gracias.